A veces es difícil entender que no toda la gente sabe lo que quiere hacer en la vida. Que siendo tú de comedia y tan bueno en lo que haces, no te gusta el estando. Pues sí, fue algo fuerte, pero dijo la verdad. Ay, sí, pues es Chespi, es Juan Pablo, es su historia. Pero mi abuela siempre fue muy abierta en muchas cosas. Siempre me dijo, hey, tú haces lo que quieres hacer, puedes. ¿De dónde sale lo del diablito, por favor? Lo del diablito sale en una telenovela. De alguna manera siempre fui el prietillo de mi casa, ¿no? Me decían el negro y tal. No sé, o sea, siento que siempre usé la comedia como para que se me aceptara más. Viralizar. Sí, viralizar. Compartir. Familia querida, aquí el refrán cambia, fíjense. Porque dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Mi invitado de hoy sabe más por diablo que por viejo. Porque es más diablo que viejo. Claro está. Es un hombre, Dios de mi vida. Es productor, es actor, es escritor, es director, guionista. Solo le falta cantar, pero siento que ahí sí vamos a tener un problema. Ha hecho cualquier cantidad de películas. Ahora que estuve estudiándolo, me impresionó la cantidad de películas que ha hecho. Yo lo conocí por una serie, Las Bravas. Le escribí diciendo, estoy viendo esto, y me escribió de regreso. Gracias, no sé qué, y nos hicimos amigos del Instagram. Y nos mandamos mensajes y demás. Y dije, tiene que estar en mi canal. Y tiene que estar en mi programa, porque tienen que conocer multitudes y multitudes a este gran personaje. Él es Mauricio Barrientos, el diablito. ¡Bienvenido! No, Isabel, qué emoción que... En tu casa, casi tú como que te estoy ensuciando, ¿no? No, ¿verdad? No estoy ensuciando. Nada, nada, vienes bañado y limpio, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Bienvenido. Muy contento, gracias por la invitación. Y aparte, salud. Salud, por el gusto. Amigos de Instagram. Amigos de Instagram. Pues es que me voy a tratar de una Pandora también. Dices, perdón. Señor Isabel, claro que sí. Ay, mi cielo, no, no, no. Y entonces, te voy a descubrir. Yo sabía de ti por mi hijo, fíjate. Qué curioso porque una vez venía en un vuelo, en un vuelo de Los Ángeles para acá, y aterrizamos, y estoy sacando mi maletica ahí, y me hacen diablito, y volteo, y era Lupita Valencia, con su hijo, el más chico. Ajá, César se llama. César. Me dijo, es que mi hijo y yo te vemos y nos reímos tanto y tal. Nos podemos tomar una foto y yo, ¿me puedo yo una también, Lupita, por favor? Pero sí, es muy, es curioso eso de que, como que me conoces luego más por los hijos. Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que claro, no eres nuestra generación. Pues. Lupita es un poco más grande que yo, pero tú sí eres bastante más chico que nosotras. Pero yo, al tener un hijo de 20 años, necesariamente me jala a ver cosas que, ¿no? O sea, yo conocí TikTok por él, o sea, una serie de cosas que por ahí no lo hubiera hecho si no hubiera sido porque tengo un hijo de 20 años. Claro. Y él fue el que me habló mucho de ti, y entonces cuando te descubrí ahí en la serie, dije, qué divertido. Y luego me di cuenta que ya te había visto en muchas películas y te vi en La Casa de las Flores y en una serie. En La Casa de las Flores también. ¿Has hecho una cantidad de trabajo? Ahora, vamos a empezar por el principio. Claro. Dice, tú eres hijo, tu padre murió y tu madre creció a tu hermano Charles. No, mi papá murió en 2012. Ah, no, no, entonces sí lo creció. Hubo una separación y mi papá se fue a Estados Unidos. Ok. Mi hermano sí iba de repente con él y así. Yo estaba ya estudiando, no sé, como que la vida no me llevó a estar tanto ya con él, él de repente venía. Pero de estas separaciones un poco orgánicas, o sea, no fue como, ay, no, ya no te quiero ver, o sea, fue como algo orgánico hasta que ya falleció, fui a verlo y todo. Pero. O sea, estuviste poco, poco cerca de tu papá. No, o sea, hasta los 17. Ya, 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 pero de que se separaron. De que se separaron. Ya no lo viste más. Ya, sí nos veíamos, pero ya muy poco fueron los encuentros. Pero la moda era ahí. La moda es. Ahí. Chicona. Eso. La moda es sacando la casta, la verdad. Y la verdad es que mi papá sí influyó mucho en la cuestión del humor, por ejemplo, y en la forma de cómo era. Él sí influyó mucho eso y te digo, o sea, tuvimos, estuvimos con él y así hasta los 17 años en mi caso, mi hermano es dos años más grande, pero sí influyó mucho su forma de ser y su humor. Que era muy simpático, muy de humor negro. Sí, sí, muy simpático, muy de llevarse con todo mundo y con nosotros, ¿no? Siempre era estarnos bromeando y todo. Entonces creo que eso influyó mucho en nosotros y sobre todo en mí. En Charlie todavía como que tardó más en despertarle toda esa parte de la comedia y eso. Pero eso yo creo que ya vino más en cuestión de los planes que tenía Charlie en su vida. Pero en mi caso, o sea, yo era muy curioso, pero desde que soy chiquito, como que con la familia de mi papá contaba chistes, que ahora ya no me sé ninguno. ¿Qué tal eso? Se nos olvidan todos. Se te olvidan todos. Sí, ya. Y contaba chistes y luego por al lado de mi mamá imitaba a mis tíos y entonces ya les hacía todo una historia de los tíos y el primo y los imitaba a todos y era de las reuniones familiares, a ver, mao, ven. Y era de, y me echaba mi hora de show. Entonces, como que eso siempre lo tuve. ¿Te ves en tu papá? Más bien, ¿ves a tu papá en ti? Sí, sí, sí. Yo siento que a veces cuando alguien se va o muere también, alguien cercano o tu papá o no sé, como que hay una parte de esa energía que se queda en ti. No, no, pero independientemente de eso, en tu forma de ser, en que eres bueno para los chistes, en que eres buen comediante, ¿lo ves en ti? Mucho. De hecho, lo que hacíamos mucho en motel y había visto que era salir con la gente y eso. Mi papá tenía mucho eso de que se vacilaba al mesero, ya sabes. Y calla bien, no era como ese señor que calla mal ni nada. Entonces, sí, hay muchas cosas que yo tomé de las cosas que aprendí de mi papá en ese aspecto para hacer lo que hacía. Qué padre. Entonces, tú a los 14 años es cuando empiezas a estudiar y te dedicas ya un poco a esto. Como a los 15. Ajá. Empecé porque ya la escuela no me daba. O sea, yo decía. Es que no, no, ¿para qué nos dejan? Bueno, sí, hay que terminarla porque hay que terminarla. Claro. Pero, pues no, no, es nuestro fuerte, no es nuestro talento que le hacemos. Pero creo que es, a veces es difícil entender que no toda la gente sabe lo que quiere hacer en la vida, cuando nosotros sí, a lo mejor, yo creo que tú, por ejemplo. Yo a los 6 años me subí en un escenario. Tú dijiste yo, esto es lo mío. Sí. En mi caso creo que fue igual, en mi caso yo creo que dije, esto es lo que quiero hacer. Y entonces dije, ya, o sea, biología, perdón, ¿de qué me hablas? Sí, matemáticas, excuse me. Y ahí sí mis papás, la verdad, intervinieron mucho en eso porque, pues dijeron, bueno, me entra a estudiar, este, hasta ayeres de teatro y eso, y me dejaron hacer la secundaria abierta y así. ¿Y terminaste? Terminé, o sea, llegué a la prepa y ya como que ya, 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 ya estaba ya en, 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 ya estabas ya haciendo cosas. Ya, ya estabas trabajando. Sí. Sí, pero bueno, hay que, hay que tenerlo, porque hay que tenerlo. Y tengo varios amigos que están en la grande y que también no tienen la prepa, o sea, pero que también empezaron muy jóvenes a trabajar. Y que dices, pues esto es lo que me gusta, ¿no? Bueno, aunque sí creo que a veces sí digo, güey, ay, soy medio menso en esto, debería de, 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 de saber más y creo que tiene un poco que ver. O sea, si volvieras a tener esos 15 años, ¿sí dirías, voy a terminar la preparatoria? Sí. O sea, sí es algo que dice Chin, sí lo debería de haber hecho. Sí, creo que, sí, creo que sí. Sí, no tanto una carrera, pero sí tener una. Exacto. Bueno, ahora, ¿la abuela tiene un, un papel importante también? Sí. O sea, ¿a quién tú entrevistaste o qué? ¿Eh? Ay, ¿de dónde sacas todo esto, eh? Bueno, pues no se prepara, papito. Mi abuela, mi abuela, sí, era, o sea, la matriarca de la, de la, de la familia. Y yo me acuerdo mucho y a ella le encantaba, así, veía, pues no sé, o sea, a ustedes, ¿no? Y siempre en domingo y eso, y yo, no sé, o sea, como que por ese lado con la abuela veíamos cosas. No me acuerdo que los fines de semana, o sea, dormíamos con ella. Y entonces era ir a ver y en las noches ponía una novela que se llamaba Rina. ¿Cómo no? De una jorobada. No, ¿cómo se llamaba? Ofelia Medina. Ofelia Medina. Sí, señora. Y ella como nos encantaba echarnos con mi abuela a la china novela. No, y esas cosas como que vas aprendiendo, no sé, o sea. Claro, claro. Pero mi abuela siempre fue muy, muy abierta en muchas cosas. Siempre me dijo, hey, tú, o sea, si es lo que quieres hacer, puedes, y así, ¿no? Como que muy abierta en las cosas. ¿Cuál es el consejo de abuela que dices, híjole, me lo dijo y lo hago al pie de la letra? Pues ella decía mucho que cada quien haga con su culo un papalote. ¿Con su? Con su culo un papalote. Correcto. Ella decía. Pues sí. Y ahora que tenemos el programa este de las noches del diablito y entrevistar a la gente y ese respeto, yo creo que, pues sí, o sea, yo siempre he sido como muy respetuoso con todo eso. ¿Qué es la tarjeta Mujer Banorte? Bueno, tiene tanto la cuenta como la tarjeta muchísimas promociones. Tienen, fíjese, asistencia, seguros contra enfermedades graves y muchísimos otros beneficios. Y la historia, ¿qué creen? Todavía continúa. Tiene mucho camino por recorrer. Así como evolucionamos como mujeres, Banorte estará siempre de la mano con nosotras. Mujer Banorte. Yo a ti te vibro, fíjate bien, yo te vibro súper auténtico, que no es fácil. En la vida tener seguridad en uno mismo y tener una autoestima alta no es fácil. En la vida vas creciendo y los pasos en la vida te van quitando seguridad en muchas cosas. Y a ti yo te veo con un aplomo, con una seguridad, con una neta. Me aventé muchas entrevistas tuyas, muchas cosas que vi y digo, wow, este cuate, tema que quieras, lo tratas, lo hablas, lo desarrollas. Y eso es muy padre, eso ya lo hablábamos hace ratito, que hay entrevistas que funcionan increíble porque a la gente le gusta la neta. ¿Tú cómo te ves? ¿Tú desde chiquito siempre fuiste súper neta, como eres hoy? Sí, pues sí, no, o sea, toda esta parte de la comedia me ha ayudado a ser neta, ¿sabes? O sea, la comedia siempre me ha ayudado desde la escuela. Iba en el Instituto de México que éramos dos mil quinientos alumnos, puros hombres, eran como ir a la cárcel. Y la comedia te ayuda a sobrevivir, ¿sabes? Ya desde ahí, ¿no? De alguna manera, siempre fui el prietillo de mi casa, ¿no? Me decían el negro y tal. No sé, o sea, siento que siempre usé la comedia como para que se me acertara más. ¿Qué me explicó? También en el negro. Como una herramienta. Claro, y estamos hablando que también cuando empecé, cuando yo tenía 15 años, que es, estamos, hace 30 años, pues todavía estaba la cosa que no veías morenos en la tele, ¿sabes? Era todavía como, ¿no? Las novelas, que el güerito y que la güerita. Sí, 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 un prototipo muy claro, ¿no? Que hasta la fecha sigue. Pero creo que sí, creo que nada más el único moreno que veías era Juan Osolio ahí porque lo entrevistaban, ¿no? Y Calimba. Y Calimba, ¿no? Exacto. Y Calimba. Exacto. Y Zamorita, ¿no? Y Zamorita. Zamorita también, es verdad. Pero, pero sí como que esas cositas que vas, de alguna manera, esas barreras que te van poniendo a la vida o que no se te ponen, que están. Y poderlas también como irlas surfeando, irlas, este, ¿no? Creo que sí me ha dado esa seguridad que a lo mejor a veces, pues no sé, no sé, la gente puede sentir en mí. Pero creo que, no sé, tiene que ver la comedia, que es como un, no escudo, pero que sí lo uso mucho como para abrir una puerta o abrir una relación o algo. Y, 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 y darme cuenta, ¿no? La vida te va poniendo madrazos y así, y te vas dando cuenta cómo puedes ir avanzando. Y tú la primera, veía yo en tus entrevistas que tomabas clases de... Ah, de este, método de Strasberg. ¿Qué es eso? O sea, yo dije, ah, perfecto, ¿qué es método? Está el método de Stanislavski, de Strasberg, de Barba, hay varios métodos. Y yo en algún momento sí decía, porque en esa época yo admiraba mucho, estaban en el top así, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson, ¿no? Que vi que son tus, tus grandes gurús y Héctor Suárez. Héctor Suárez, aparte, ¿no? Imagínate que el cabello... ¿Su última, su último trabajo lo hiciste con él? Sí, después hizo, él salió en Que Ves Padre también, que también yo salgo ahí. Y bueno, hicimos el roast con él también, que estuvo increíble con él, entonces, a veces es padrísimo. Padrísima persona, ay, qué Dios lo tenga ese hablar. Increíble. Entonces. Y entonces, creo, ¿en qué estábamos? Estábamos en el sistema Strauss y tal. Ah, Strasberg y todo. Y ahí yo, fíjate, Natalia Traven es maestra del método, es muy buena. Estaba yo tomando talleres en la escuela de Patricia Reyes Espíndola, que me encantaba porque... ¿De teatro? Sí. Normal, la pasión. Sí, y me encanta, me encanta, o me encanta, no sé ahora, pero... Es esto como talleres, como que ya no vas a la escuela. Sí, sí. Ya sabes, porque empecé en el Centro Teodramático de Chavito, el CADAC, que está ahí en Coyoacán, que era del maestro Sarito, y es como una muy buena escuela, como un buen trampolín, como para de ahí empezar a ver qué onda. Y empecé a tomar más talleres, y estaba el de Strasberg, y ella era muy buena, es muy buena maestra, muy exigente, y yo subía a hacer mis ejercicios y se reía, y yo decía, chale, pues que no le gusta. Y fíjate, ella fue que... Ella vio lo que tú no viste. Ella vio lo que no vi, y me dijo, yo sé que... Dijo, perdón, no me río en mala onda, pero tienes como un timing, o hasta los ojos, que, que... O sea, que de verdad, tienes que irte por ese lado, porque a mí me encantaría tenerlo a varios de acá, como eso que tú tienes. Esa parte cómica. Esa parte, la comedia. La comedia. No todo el mundo la tiene, y te va a ir mejor, si te vas por ese lado. Y dije, güey, fue un gran consejo. Porque hasta dejé de pagarle el taller, ¿no? Ya no fui. Pero, pero, fue un gran consejo de ella, y sí, o sea, si tú ves, también, la actuación como en todo, ¿no? Hay distintas ramas. Si te enfocas en una, y que es la que mejor te sale, pues, obviamente vas a tener menos competencia, vas a ir más enfocado, así, también. No, y sobre todo lo sabes defender. Exacto. Y también, la, la parte de la comedia que está, pues, o sea, lo puedes usar en todo, o sea, puedes, eh, no sé, cuando hacíamos Motel Diablito era un estilo de comedia, y después te vas cansando a lo mejor de hacer esa, y entonces sacan la comedia en radio, o la puedes explotar escribiendo, o la puedes explotar, este, actuando, ¿sabes? Entonces, hay como muchas, ahí también, donde puedas explotar la comedia. Lo que me parece muy notable es que siendo tú, eh, eh, de comedia, y, y tan bueno en lo que haces, no te gusta el estando, porque no te gustan las cosas tan cuadradas, tan, 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 tan de guión, de repetir todo el tiempo lo mismo. Pues es que es una rutina, y literalmente es una rutina. ¿Y eso no te gusta? No. ¿Sabes qué pasa? Para crear una rutina, no es como que, ah, en algún momento sí la hice, pero tienes que de alguna manera trabajarla mucho tiempo, tienes que hacer chistos, o sea, tienes que empezar a crear las historias, tienes que empezar a probar qué sirve, qué no sirve, ¿no? Ajá. Y en mi caso yo lo hice para unos especiales de Comedy Central, y cuando ya lo logré y todo, dije, ay, como que sentí que ya había acabado la tarea. ¿Palomeaste? Palomeaste, y es de, no, ahora vamos de gira, ¿no? Y ya fue como volverme a parar a decir lo mismo y todo. Pues ya sabes, ya, ¿cuándo, dónde se va a reír la gente? ¿Dónde va a aplaudir? ¿Y eso a ti no te gusta? No, no me gustó, y también la vida, te digo, es fuerte, o sea, mis respetos para mis amigos estando peros. Sí, sí. Porque si de repente es una vida sola, estás mucho en gira, es una vida nocturna, llegas ahí, qué chupesito, qué tal, la gente va, y de repente vas al hotel y estás solo, despiertas, ¿y ahora dónde? Donde, pues ahora a Campeche, puta, pues a Campeche, ¿no? Y de repente vas a ver ya a tus amigos acá en la ciudad, echanos el carajillo y dices, pues, ¿yo qué hago en Campeche? Exacto. Oye, dime una cosa, este, el, 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 el no tener, has tenido siempre mucho contacto con el público, pero desde otra plataforma. Desde otra plataforma. Porque hiciste motel, porque hiciste, hiciste radio. Sí. Mucho tiempo. Pues poquito ahí, porque si nos, este, nos retaron. ¿No fueron cinco años? No, 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 creo que menos de un año en EXA, pero sí estábamos, creo que un poco, este, o sea. ¿Pasaditos? Sí, viendo ahorita lo que hacen en radio, estábamos normal, pero en ese momento sí estábamos un poco pasaditos. Sí, sí, sí. Sobre todo que eran estas épocas donde la marca era la que, ya sabes, o sea. Y era de, bueno, traemos un horario como muy esclare, como de dos de la, de, no sé, doce del día a dos de la tarde. Entonces era un horario donde las marcas que, que, que patrocinan y que ponen dinero ahí, pues, que son Walmart, que son como marcas más familiares, ¿no? Y más para la señora bonita. Y entonces nosotros acá. Nos están insultando de todo. Matando gente, matamos a Ernesto La Guardia. No, bueno. Entonces sí, dijeron, no, están muy pasaditos, nos quisieron cambiar de horario y nosotros ya no podíamos y fue como bye. Y empezamos después a hacer el podcast, que, que, el podcast que fue este, es el, el show de Don Peter. Pero yo también. Ese es el que decía, el show de Don Peter. Que fueron seis años, ¿no? No, ese. Cinco años, seis. Dos mil quince dijiste al dos mil doce. Sí, Motel Diablito, pero era, era, era tele. Luego hicimos Radio Diablito. Luego, sí, yo creo que de Motel Diablito fueron como seis, siete años que estuvimos haciendo. Ok. Y dentro de eso hicimos estas. Ya después hicimos el, hicimos Diablito Show para Canon 5. Y luego hicimos el, el, el show de Don Peter, que debe tener unos cuatro años, ¿no? Por ahí. Pero yo ya me fui alejando ahí porque empecé a actuar. O sea, me empezó ya a llamar más, regresar al, a, a, a explotar mi comedia en la actuación. Porque me encanta improvisar y me encanta también luego estar en el set. Y se te van ocurriendo líneas. Pero es distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo que estar con un público, que el público está padrísimo, que se ríe y que es, pero en el stand-up no hay esa interacción, no es como en el teatro que tienes a alguien más, que puedes de repente improvisar y te la puedes salvar y eso. Claro, teatro sí te gusta. Hace años, ¿no? Ahora voy a estar el 24 de noviembre en una que se llama Radio Roma, que voy a estar invitado a ver qué pasa. Pero más bien me gusta como la improvisación y también el, no sé, es raro lo del, es raro lo del, lo del stand-up. No, no, no es raro, es simplemente no te gusta, o sea, entiendo perfectamente el... Y hablando de la interacción con el público, es bien curioso que teníamos, siempre tenemos esta interacción con el público, que con redes ya cambió. Con redes la interacción de él con el público ha cambiado mucho, o sea, hay mucho hater de repente, hay gente que si haces algo que a ti te gusta y a él no le gusta, estás mal, ¿no? Entonces ya la gente de repente ya tienen esa palabra de poder decirte, oye, nada, es un vendido, tal, ya sabes. Y dices, güey, pues tengo una familia, tengo que comer. Pero quiere dar permiso al chamaco de 14 años en Puebla de decirme si está bien o está mal lo que hago, ¿no? Como que de repente ahí está onda que he hecho que me aleje un poco de esa parte. ¿Eres de redes? No, no tanto. La verdad. O sea, no le dedicas, tú estás clavado, te da igual los corazoncitos y los likes. Ah, sí, no, no, ya, sí. Y los comments también, ya llevo un otro que dije. Ya, los likes, claro. Ya, ¿para qué? Claro. O sea, entonces no me clavo mucho con eso y me clavo más en donde poder también, pues no sé, estar trabajando, ganando de lo que me gusta y pues para mí, para beneficio mío también. Claro, porque aparte las películas, ¿qué? Un mes, un mes y medio, dos meses y luego pausa. Sí, y hasta que salga en un año, ¿no? Vamos a hacer una dinámica bien divertida de las películas. Ah, me encanta. Primero quiero que me cuentes del King, de tu hijo. Tú te casas con una chava filipina. No, finlandesa. Digo, filipina, finlandesa, qué amor, filipina. Finlandesa, una rubia espectacular. Oye, tienes un éxito con las mujeres importante, ¿eh? ¿Por qué? No entiendo. A ver, no, ya te lo, aquí la que hace las preguntas o yo, ¿por qué? ¿Será la voz? Pero tu voz es simpático porque de repente hablas con esa ronquera y de repente hablas muy claro y vuelves a caer en la ronquera. Es un, es un, hay algo, hay, es un, es una condición, de hecho. Tiene un nombre, no me acuerdo cuál es. ¿Alguien de tu familia hablaba así de ronco? Bueno, sí, mi abuela. Mi abuela hablaba ronco. Su hermana ahorita, pues que ella sigue viva, también habla ronco, mi papá. O sea, de que le conteste el teléfono y dice, señor, ¿se encuentra por ahí? Mi abuela sí, mi abuela sí. ¿Me acuerdo en el temblor del 85? Que, que este, que empezó a temblar. Y entonces nosotros vivíamos en casa de mi abuela. Ah, mi papá era el Junior Sasso, ¿no? Y estaba Lulú, que es la hija de mi abuela, mi tía, mi papá, mi mamá, Charlie y yo, y mi abuela. Y entonces era un hall en la parte de arriba que ahí nos pusimos todos como en, como en abajo del marco. No sé, así era, ¿no? Eso decía. Ajá, y el temblor empezó, que fue horrible. Y este, y mi abuela empezó con su voz a rezar el latín. Y ya dijimos, ¿qué es esto? O sea, ¿estará temblando o nada más se está pasando en esta casa? Imagínate, todos ya, o sea, el temblor están así todos viéndola de qué está pasando aquí en la entronquía. Sí, pero, pero este, sí, somos de voz, de voz fuerte. Sí, o sea, Lulú, la hermana de mi papá lo hizo hablar y se voz ronca. Pero Charles, Charles no, ¿verdad? ¿Eh? Charles, tu hermano no. Charles es de voz fuerte también, o sea, es como, hablamos como, eh, no sé. Pero esta voz, qué notable que, que esto tan tuyo sea ya hoy una parte tan importante porque... Claro. Todo el mundo te pregunta de tu voz, o de tu voz, ¿sabes? O identifican por la voz, ¿no? Sí, y te, y te parodean. Claro. Y te imitan. O sea, esto, esto que aparentemente podría haber sido un issue, hoy es una parte importante. Sí, en algún momento me dijeron, mira, podría operarte y te lo quito, pero no te vas a quedar sin voz, la verdad. Y yo no quiero ser el güey que te deje sin chamba. Entonces dije, no, pues gracias, doctor, pues no, mejor no. Qué bien, qué bien. Ok, entonces, te casas con, con... Con Jenny. Con Jenny y tienen al pequeño. Sí. Que hoy tiene, ¿ocho años? Ocho años, por cumplir ya en un mes nueve. ¿Los nueve? Eh, pues... Y vive allá y aquí. Llevamos una vida literal entre Finlandia y México, ¿no? A ellos se fueron 2019 allá porque Jenny ya se casó, nos divorciamos, ya se casó, tiene otra bebé, decidieron irse para allá. Pero la llevas muy bien con ella. Increíble. ¿Y cómo le haces para llevarla bien? Ha sido, ha sido difícil. Ayer empezamos a, creo que empezamos, grabamos un teaser para un nuevo podcast, ella y yo, que se va a llamar Divorción, donde el divorcio es una diversión. Ok, ah, Divorción, donde el, digo, donde el divorcio es una diversión. Divorción. Ok, déjame entrar ahí, ¿eh? Sí, y es la verdad. Yo estoy en el Divorción. No sé si es una diversión. Ah. De momento, nomás estoy en el Divorción. El chiste es que sea diversión. Hay que encontrarle la diversión. Hay que encontrarle, y lo que decíamos, no es fácil, o sea, tú ves y dices, güey, ¿cómo le hacen? Pues digo, todo divorcio es, todo divorcio tiene cosas feas, y es un proceso muy feo. ¿Lloraste? Claro, y... ¿Mucho? ¿Eres chillón? Soy chillón, a veces sí. ¿Sí? A veces me dan la chilladera así. O sea, de ver película y... Ah, sí. Bueno, con Chespi, con Juan Pablo Medina, que es el mejor, ese es mi mejor amigo. Ay, ahorita me vas a contar cómo hiciste para apoyar muchísimo a tu amigo. Claro. Ese es increíble, te va a gustar eso. Pero, con Juan Pablo vemos estas de Américas Got Talent y... ¿Qué tal, señora? ¿Eh? ¿Todo? No manches. No, no, llorar. Y así, ¿eh? Y luego ya lloras, pero con sonrisa, ¿no? Fue una locura, nos cagamos de risa todo el tiempo, ¿no? Pero sí, de repente, pero en la cuestión del divorcio, creo que fue también algo como muy personal, como decir, chale. O sea... ¿Cuánto duraron de...? De casados dos años. Ajá. Pero fue un momento de puta, como fracaso, ¿no? Como, ay, ya tenía mi familia y la dejé. Sí. Ajá. Y después dije, pues mi familia ya está, o sea, no se ve de ningún lado, más bien. Depende de uno, ¿no? Y es a partir de ahí, junto con ella, decir, no, pues vamos a ser familia siempre y vamos a irnos ahí adaptándolo, ¿no? Y poco a poco ya llegamos a un momento en que... Papá me llevo increíble con su esposo, la bebé... Sí, pero ya pasaron muchos años. Sí, 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 o sea, hace siete años que nos divorciamos. Bueno, ahí está. Sí, entonces... Todo el tiempo lo cura. Sí, todo lo cura el tiempo, pero también hay que saber bien cómo... cómo ir, pero también no es fácil, ¿no? Y es como tratar de decirle a la gente, pues, o sea, si tu divorcio va mal, no te sientas mal, o sea, hay mal, o sea, así es, ¿no? Ya después es el proceso de empezar a curar y de empezar a seguir viéndolo por su familia. ¿Eres de hacer tus duelos adecuadamente? Quiero decir, ¿pasas por todos estos procesos y los vives? ¿La negación, el chin que coraje, el lloro porque fracasó esto? Que a mí la palabra fracaso me choca, pero bueno, que eso no funcionó. Sí. ¿Limpio, sano y salgo? Sí. Sí, con mi papá, por ejemplo, cuando fui a despedirme de él, sí digo, gracias Dios que pude, que llegué a verlo y que él me vio, ¿no? Porque siento que ahí cerré un ciclo. Claro. Que si no hubiera llegado, ahorita sería, ahí tendría eso, ¿no? Un issue ahí. Y la verdad es que sí, o sea, sí sentí como si cerró ese ciclo de alguna manera. Y también, o sea, yo creo que vas cerrando ciclos pero abriendo otros, ¿no? O sea, vas como cerrando algo que te lleva a abrir algo nuevo, ¿no? Y en ese aspecto, tú eres un gran amigo porque tú eres muy amigo de tus amigos. Muy, muy, muy amigo. Es que mis amigos los amo. O sea, la amistad a mí me encanta. Y aparte el hecho de que yo me conozco estaba casado, creo que era lo que más extrañaba a mis amigos, ¿no? Sí, ahorita que decías, estaba yo no sé dónde de gira y ver a mis amigos acá. Sí. Cuéntame de, 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 de Chespi. ¿Del Chespi? Pero cuéntame, tú, tú como amigo, o sea, lo del Chespi, estamos hablando... De Juan Pablo. De Juan Pablo Medina que, que perdió una pierna, que fue un proceso muy duro, me quiero imaginar que debe de haber sido muy duro, pero tú estuviste minuto a minuto, a capa y espada ahí apoyándolo. Sí. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo eres? Sí, porque yo estaba en Finlandia. Híjole. Ajá, con Oliver. Y entonces no sabía mucho de lo que estaba pasando. Ajá. Y ya cuando me entero y ya regreso, pues sí, fue algo fuerte, pero dijo la verdad. Ay, sí, pues es Chespi, es Juan Pablo, es su historia. No, no, correcto. Quiero que me cuentes la tuya apoyando a tu amigo. Pues fue, fue algo bien padre el poder apoyarlo desde mi forma de ser. Correcto. Fue, ahí yo creo que es la vez que, yo creo que es la vez que la comedia me ha dado más para hacer algo, algo chido, ¿sabes? O sea, el resultado de la comedia fue increíble. Y yo creo que fue eso con Chespi, poder burlarnos también de eso. O sea, Juan Pablo me hablaba para reírnos, o sea, un poco, ¿no? Y yo creo que era bien importante para él. Claro. Yo me pongo en su lugar y me pongo en su zapato. O sea, me pongo en su lugar y creo que yo también creo que sería lo más difícil es que no te vean como... Que no te tengan piedad. O sea, y que no te, así de, ay, no, yo creo que eso era lo que más le complicaba a él. Y entonces logramos, a partir de la comedia también, pues burlarnos y seguir siendo como éramos y como somos siempre, ¿no? Que siempre nos estamos chingando entre todos y a él le encanta chingar. Y entonces yo creo que eso era lo que más queda como esa normalidad, ¿sabes? Hay algo que cambió, sí. Pero ahorita lo ves y dices, está bien respetado. O sea, lo que ha hecho en un año... Sí, ese es el trabajo de él. En un año, ¿no? En un año lo que ha hecho. Pero tiene mucho que ver con él, con su forma de pensar y cómo lo ha llevado, ¿no? Y también como hablando con él, le decía, pues es que acá no hay grises, o sea, es blanco o negro, ¿no? Ya luché por mi vida a seguirle. ¿Y cómo la quiero? ¿La quiero blanco o la quiero negra, no? O sea, y él, él, ya, a partir de él, algún día espero, venga y te cuente. Ay, si lo vas a ver. Es padrísimo, pero creo que de Chespi me llevó, o sea, de eso creo que la comedia nos aliviana un chorro. Qué padre. Ay, qué padre. Oye, vamos a entrar a esta dinámica. A ver. Es que ya has hecho tanta cosa. Ay. Ay, ahí te va. No, no soy como los programas a los que ha sido que te hacen unas preguntas que dije yo. Ay, chicas, se pasan. Se pasan. Estos chavos. De veras, los de hoy día. Oye, a ver. Tienes esta película que se llama Mentada de Padre. Correcto. ¿Tú te consideras Mentada de Padre o un padre a toda madre? Yo me considero un padre a toda. Yo también creo que eres un padre. Sí, 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 sí. La verdad. De hecho, Jenny me dijo así. No, no, si quieres yo soy el bad cop y tú ser. ¿Cómo te dijo? Si quieres yo soy el bad cop, tú ser el good cop. Good cop. Sí, sí, sí. Oye, algo que hayas tenido que decirle a Oli o a Jenny. Ese soy yo y no pienso cambiar. ¿Qué es lo que tú no cambiarías de ti? Qué curioso eso porque yo siempre dije, va a llegar Oli, o sea, va a cambiar nuestras vidas, pero creo que no va a cambiar mi esencia, ¿no? O sea, es que ahora sí que soy tu papá y es el que te tocó, güey, ¿no? Yo, sí, o sea, sí hay momentos donde me va a decir, güey, qué pedo mi papá, ¿no? Pero siempre ha sido esa actitud de, güey, así es tu papá. This is it. Es lo que hay. Es lo que hay. Ay, bienvenido a mi vida, pero no la voy a cambiar también por ti o no voy a cambiar lo que soy por ti, ¿no? O sea, creo que es importante eso, ¿no? Como te cambian la vida los hijos, te cambian los sentimientos, te cambian todo, pero tu esencia tiene que seguir siendo la misma. ¿Tu hijo ya se dio cuenta que eres famoso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. Porque es que luego a los hijos les cuesta medio trabajo, ¿eh? No creo que no. Sí, 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 pero sí, sí lo saben. Ok, esta que hiciste con Carita Sousa, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Cómo me reí con esa película? Ah, ¿qué culpa tiene el niño? Este, tu hijo es muy guapetón, ¿qué herencia física y en carácter tiene tuyo? ¿Física tiene las cejas? No, es que si te das cuenta, Oliver, tiene mucho... O sea, es que con esos ventezotes, ¿cómo vamos a verte? Tus preciosos ojos y tus cejas. Tiene mucho de los dos, ¿eh? O sea, sí es un mix ahí... Está bien guapetón, ¿eh? Sí, está guapetón, pero sí es una... Sí es mezcla de los dos, pero... Pues de mí tiene también el... O sea, el pelo oscuro, ¿no? Me salió blanquito, gracias a Dios. Va a tener las puertas ya más abiertas. No, pero... Sí tiene... Sí tiene... Sí es una buena mezcla. Tiene de los dos. Físicamente yo creo que las cejas, no sé, lo veo y la mirada. Tiene como... No sé, las expresiones. Tiene comedia también. ¿Y es lo que te dice de tu carácter? Tiene comedia, tiene comedia. ¿Verdad? Lo le decía. Tiene su humor negro. ¿Y cómo habla? ¿Cómo habla tu hijo? Un poquito como un rusito. O sea, bueno... Sí, como habla, sí, como... ¿Qué hora es? ¿Y cómo te dice...? ¿Qué hora es, papá? ¿Eh? Papo. Papo. Hago yo con mis amigos y así, entonces... Le gusta esa parte. A Oli, hablando esto de qué culpa tiene el niño. A Oli, ¿qué le evitaría...? O sea, no que le evitarías, porque luego no es cuestión de evitar, pero... ¿De qué tema sí hablarías con él, importantemente, que le dijeras... A ver, hijo, esto yo lo pasé y no está cool. O sea, ¿qué le... no evitarle, pero sí hablar con él? No evitarle, porque, a ver, todos tienen que... cada quien tiene que vivir su vida. Su vida, claro. Correcto. No les puedes evitar el que vivan X, Y, Z. Ajá. Pero sí decirle, oye, hijo, a ver, yo... me da igual. Yo estuve en drogas y es un camino que no me pareció el más adecuado. La libré, estuvo brutal, pero ojo con eso. Sí. O fui de chavo... no sé. ¿Sabes? Estas cosas que dices, yo lo viví nada más aguas. Sí, yo creo que la parte del alcohol, por ejemplo, ¿no? A veces creo que me da más miedo el alcohol que ciertas drogas. El alcohol es bien fuerte. O sea, el alcohol es un... es una cosa que al otro día no te acuerdas que hiciste e hiciste mil cosas, ¿no? Sí, 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 el alcohol está cañón. Con que, la verdad, la marihuana, ¿no? O sea, la marihuana no tendría ningún problema si Oliver fuma marihuana. Pero si toma alcohol... Pero coca o meterse... Sí, porque eso ya es como ya más del mundo del alcohol y eso, ¿no? Entonces... O sea, ¿va junto con pegado, dices? Pues yo siento, ¿no? El alcohol, el pasecito, pues sí. ¿No? O más bien... Pregúntale a mi Joe. ¿Y verás que sí? Exacto, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que más bien, o sea, que se cuide, ¿no? Que no, 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 no. A mí no me gustaría ver a mi hijo enganchado en algo, ¿no? Eso, eso me da mucho miedo. Que se enganche en algo. ¿Tú te has enganchado mucho en algo? Sí. Sí, o sea... ¿Y la has librado? La he librado. La he librado, o sea... Pero sí, de repente en el alcohol me, 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 de repente, a veces, de repente, sí, pasan etapas que digo, ya llevo un buen rato, este, echando alcoholito, ¿no? Y, pues, le paro y así. O sea, te das tu día sabático del alcohol. Sí, sí, obviamente. Pero, pero ya ha cambiado mucho eso. La fiesta antes era muy del antro y la fiesta y el afte y tal. Y ahorita ya estoy como mucho más tranquilo, ya como que disfruto más una cena, algo casero. Pues es que ya tienes la edad. Ya, creo que vas cambiando y que digo, bueno, creo que al final de todo no me enganché en nada. Al final. Bendito sea Dios. Ajá, no, no fue como... ¿Eres creyente? Pues sí, creo, creo en algo, creo en un Dios, ¿no? Pero, pero no soy religioso. Ok, pero sí tienes... Y en el caso de Oliver, este, no me dejaré mentir el checo que acá está, que íbamos para Tepos y, y justo no nos... Oye, papo, ¿Dios existe? ¿Es real? Y yo, a ver, dije, bueno, aquí, acá, esta, esta respuesta... Es fuerte. Es fuerte. Sí. Esta respuesta puede cambiarle el panorama a este güey, ¿no? Y, pues sí, él decidió, en Finlandia, te dan a decidir si toma religión o ética. Y él decidió ética. Pero sí decirle, o sea, si hay un Dios, ¿no? Nosotros somos agnósticos, porque no vamos con una religión, pero es importante también aprender de las religiones, porque son parte de la historia, de la cultura y de las guerras y todo, ¿no? Entonces, es importante, creo, como también enseñarle que tiene que aprender de todo y aprender de las religiones que hay, que son muchas. Y que cada religión, sea la que sea, cada una tiene una base y unos fundamentos llenos de valores, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, este, hacerle ver y hablar con él de eso, ¿no? De esos valores tan padres que te dan las religiones, ¿no? Que está la otra parte, que no puedo con esa parte. Pues sí, pero creo que sí, sí tratar de que él aprenda de las cosas buenas de la religión, ¿no? Sí, correcto. Él está bautizado. Está bautizado. Claro. No, y está bien que tome ética ahí. Y luego los chavos hoy en día, que cada quien, mientras tengan este ser que es algo más que nosotros. Y que, exacto, exacto. Dios no eres. Dios es otro, güey. La espiritualidad. La espiritualidad. Y todo esto, creo que sí es importante que lo tenga. Que sepa lo que hay, las religiones que hay también. Y eso, ¿no? O sea, creo que es importante que tenga esas bases. Sí, sí. Muy importante. Ok. Luego hiciste con Martiti y Gare... Oye, ¿cómo has trabajado con Omar Chaparro y con Martiti y con Mauricio, no? Sí, con Mauricio ya rompí récord. ¿Cuántas has hecho con Mauricio? Cinco. Qué barbaridad. O sea, contando bravas. Cinco proyectos. Bravas, estuviste increíble. Ok. Todos caen. A ver. Estás nominado con Bravas. Ya sé que estás nominado. Sí. Ay, qué cool. El Sebas. Oye, ¿has caído en algo que no creías? En fraudes, en enamorarte profundamente de alguien que no pensaste, en fiestas rudas. ¿Has caído en algo fuerte? Que decías, yo ahí no voy a caer. No, pues sí. En casarme y ser papá, o sea... Ándale, eso no lo tenías en tus planes. Creo que ya, un poquito antes, ya sí. O sea, cuando decidimos casarnos y comprometernos, ya dije, bueno, en algún momento voy a ser papá. Lo que pasa es que nos embarazó Jenny entre el compromiso y la boda. Ya estábamos a dos, tres meses de la boda. Ok. Pero yo, antes de eso, yo decía, no, no me voy a casar, ¿para qué? Papá, híjole, no sé, con la vida que llevo, pues no, y ve. Dice un dicho, te puedes arrepentir de no tener hijos, pero de tener un hijo, nunca te vas a arrepentir. No, es increíble, la verdad. Es mi padre, o sea, personalmente, ¿cómo creces, no? Increíble. Sí. ¿No? Y aparte también, como esto de, como te ayuda, ¿no? O sea, yo lo que quiero es, o sea, no proveer así, pero sí que esté orgulloso de él. Y sí tengo que estar viajando a Finlandia. Todo eso cuesta, ¿no? O que vengan, o tal. Y ser un papá presente. Eso habla muy bien de ti, ¿eh? Eso es lo más importante. Eso habla muy bien de ser un papá presente, creo que es súper importante. Y entonces, cuesta también. Claro, cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, nunca mejor dicho. Y entonces, creo que eso te hace ser mejor en lo que haces todavía. O sea, si no tuviera un hijo, a lo mejor estaría en una zona de confort, haciendo cosillas y eso. Pero el hecho de tener que eso te empuja y acabas teniendo más, ¿no? O sea, es como un Iben en patas, o sea, está increíble. ¿Quieres tener otro hijo o ya? No, yo creo que ahí sí ya. Yo creo que con él estoy bien. El hecho de que él esté allá y, o sea, estoy luchando por ser padre presente. Creo que otro hijo ahorita sería como que me quitaría a lo mejor, cierto, hasta tiempo y eso. Y prefiero mejor como dedicarle a Oliver. ¿Y te gustaría volverte, no a casar tal vez, pero sí a vivir en pareja un buen rato? Pues sí, sí. Sí. Tampoco me quiero, no me veo viejito solo. ¿Te volverías a casar? Pues es que esa es la parte donde también depende mucho si la persona con la que quieres estar quiere, ¿no? Por mi lado, pues no tendría problema. Pero a lo mejor si ella me dice, yo sí quiero una boda, pues se la doy, ¿no? Ok, entonces es un sí. Sí, sí, sí. Es un sí, cariño mío. Sí, si ella quiere, sí. Mira, mira la película. Me casé con un idiota. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Solo vino de casualidad. Jenny. Yo, ah. O sea, conmigo, ¿no? Oye, ahí, a ver. ¿El Mauricio con el que Jenny se casó era inmaduro? Muy. Muy inmaduro. Jenny también. Los dos. Éramos muy inmaduros. Ayer lo hablábamos. La verdad es que nuestra, nuestro plan de casar, nuestra onda era la fiesta, ¿no? Nuestra fiesta, nuestra boda, la hicimos entre todos, todos cooperamos, los amigos, todos estuvo muy padre. Ah, qué divertido. En Tepoztlán. Ah, ¿fue en Tepoztlán? Y aparte fue en la casa donde procreamos a Oliver, donde Oliver se hizo. Qué curioso, o sea, Tepoztlán sí tiene como una presencia. Mira, importante en tu vida, yo pienso que sí tienes que empezar a edificar algo en Tepoztlán. Sí, es mi idea, es la idea. Pero, pero sí, estábamos, éramos, era otro plano que teníamos. Era, ay, sí, vamos y viajamos y nos conocemos, vamos conociendo más, ya vemos si un hijo después. Y, y de repente fue, ay, sí, tu plan, órale, ahí te va a este. No, entonces, sí nos ayudó mucho a madurar en muchas cosas, pero, pero sí creo que cuando nos casamos, nuestro plan, ahorita que lo veo, era súper inmaduro, ¿no? Ok, ok. ¿Crees que, crees que hubiera habido algo que pudieras haber modificado para que no se terminara tu matrimonio? ¿O duró lo que tenía que durar? No, no, exacto, duró lo que tenía, o sea, yo veo ahorita tan feliz a Jenny con su actual esposo, que digo, eso era, o sea, eso era para ella, eso era para ella, para su vida, ¿no? La veo feliz y digo, perfecto. Eso es el verdadero amor, ¿sabes? Sí. Amar a alguien tanto que su felicidad sea tu felicidad, aunque no sea contigo. Exacto. Porque, a fin de cuentas, pues es la mamá de lo que más hago, ¿no? O sea, si tú quieres ver a tu hijo feliz, pues su mamá tiene que ser feliz, ¿no? Correcto. O sea, pues es, pues es una familia, digo, pues, como lo es un hermano, o como lo es un hijo, o sea, también, pues, apoyar. Y aparte tú vienes de una familia bien cimentadita, entonces, para ti el concepto familia es importante. Y fíjate que mucho tiempo no fui tan familiar, ¿eh? O sea, con mi mamá, ya hablar diario de vernos y eso a veces, una vez a la semana o hacemos lo posible, pero hablarnos diario y eso, sí. Pero antes no era tan familiar y a partir de ser papá como que me empecé ya a unir más a la familia. Eso decían las abuelas. El día que tengas un hijo entenderás muchas cosas. Entonces estás entendiendo muchas cosas. Pero si eres familiar, porque vienes de una familia donde estaba tu abuela, tu hermano, su hermano, su hermana, la tía, tus papás, o sea, tenías un núcleo familiar. Sí, la abuela, la matriarca, era de cada fin de semana comida o nos vamos a... Sí, hace mucho la hacienda, viste hermosa, ¿te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Sí, otra vez grabé ahí y me trajo unos recuerdos. Ay, qué padre. Porque sigue igualita, ¿no? Y si éramos, íbamos mucho ahí o viajar juntos y eso, sí, en ese aspecto de mi infancia y eso, sí, éramos... Y eso quieras o no, lo traes ahí. Claro, claro. Lo traes ahí, lo traes ahí. Bueno. A ver, ¿y cómo es él? Otra con Omar Chaparro, con Suria y con el querido mamá. Con Raúl. Ajá. ¿Has terminado alguna relación con alguien que amabas y sentías celos por su nueva pareja o no? No. No. ¿Tú te has comparado con alguien? ¿Con comparado en qué sentido? Así de decir, híjole, es que fulano tiene esto que no tengo yo. Es que es difícil, es difícil a veces no compararte o no ver y decir, porque él sí tiene y yo no, ¿no? Es difícil poder soltar eso, pero creo que lo he logrado. O sea, creo que cada vez que me siento que me estoy comparando con alguien, inmediatamente digo, no, pendejo, no hagas eso, ¿sabes? Es como, no. Y no sé, a veces siento que es más cuestión del tiempo o los tiempos. O sea, siento que, por ejemplo, Motel y Arlito, si hubiera estado en la época de YouTube, ahorita sería un trancazo. No, hubiera sido un gran trancazo, ¿no? No, sin duda. No haya pedos, ¿sabes? No tener problemas. Pero, pero, pues sí, o sea, como en todo, a veces también la riega uno y a veces, ¿no? Pues se te cambia el camino y cosas así. Sí, pero en cuestión de celos y de comparación, no, 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 no. Qué bien. No me gusta. Estamos, estamos por terminado. Ay, no, espérate. ¡Ahí viene Cascarrabias! Hiciste la voz de... La voz de... ...el pájaro. Sí, Cascarrabias con la Camilita, sorry. Con Camilita. Sí. ¿Eres Cascarrabias? No te veo, Cascarrabias. Sí, un poquito, ¿eh? Sí. A veces sí soy Cascarrabias. Sí, ¿hay algo que te levante el chinturísimo? Pues hay cosas que a lo mejor no deberían de... De... Pero sí, a lo mejor sí soy Cascarrabias. En cuestión de apartarme, a veces luego ya mucha gente, ya es como... Ay, ¿sabes? Cosas que antes no, no. Pero de repente ya... Ay, no sé, o sea, ya Twitter, por ejemplo, me pone Cascarrabias. Ya no uso Twitter, dije ya, ah, bye. ¿Para qué me amargo? ¿Para qué me amargo? Sí. Pues tienes toda una razón. Sí, sí. Pero sí, sí me ponen luego así de... ¡Uy! Vamos con esta. El que busca encuentra... De Pitipol y Barra. De Pitipol. Con Ana Brenda, mi amiga del alma. ¿Has encontrado algo que te haya dolido, decepcionado o solado? Qué linda es Ana Brenda, ¿no? Ay, yo la adoro, amiga mía, te adoro. Sí, es que linda es. Este, algo que te haya decepcionado, que te haya dolido, te haya sorprendido que dijeras... ¡Ay, güey! Esto sí me agarró en curva. Porque el que busca encuentra, de ahí el tema. El que busca encuentra. Yo creo que a nivel profesional, creo que, no sé, digo, cuando hicimos el Diablito Show para Televisa y eso, pues sí estaba buscando esa, lo que te da, ¿no? Claro, claro, esa plataforma, claro. Que hasta la fecha, te digo algo, o sea, seis años haciendo el motel Leablito y todo, y hasta la fecha vas a, voy a un pueblito allá por, no sé, por Yucatán o algo y... ¡Eh, Diablito Show! Y es Diablito Show, que es lo que se hizo en Televisa, en Canal 5, ¿no? Pero creo que creativamente y eso, llevo un momento en que todos nos vimos muy acorralados ahí. Porque, pues sí, no es culpa, la empresa es así, ¿no? Tiene sus reglas. Tiene sus reglas y es así que hacemos las cosas y así se hacen. Y para nosotros fue, fue como difícil, de hecho, volver a encontrar al otro público que ya traíamos, que muchos nos dieron como de alguna manera a la espalda, ¿no? ¡Ah, chis! Sí, sí, ya se vendieron. Ah, sí, luego también... O sea, primero es decir... ¡Oye, no, solo quiero trabajar! Oigan, ojo aquí Televisa, ¿por qué no? ¿Por qué no deben ustedes estar en Canal 5 en lugar de tal? Ya estás. Y es decir, ¡ay, ¿por qué te vendiste? Y es decir, bueno... Pero sí, de alguna manera, sí hay esta forma de hacer las cosas. Que a nosotros, yo creo que, tanto a mí como a nuestros escritores, o Mao, todo con los que hacemos el programa, sí nos costó mucho... No nos gustó lo que encontramos. Claro, adaptarse a eso. Que no tiene nada de malo, ni tampoco de, ¡ay, como dices! Es una empresa que hace las cosas, es televisión abierta. Y justamente ahí con el Model Bosque hacíamos un programa que se llamaba Estrellitas Callejeras, que esa salía ante el hit. Y era así como, ¡oh! Como liberarnos, porque ahí podíamos decir y hacer lo que quisiéramos, ¿no? Pero toda esta parte de Canal 5 y... Y, pues, como los planes o ideas que tenían ahí para esa barra, pues, no. Entonces, sí creo que llegamos buscando y... Buscando algo, y cuando lo encontramos no fue lo que queríamos. Claro. O sea, fue triste un poco, fue un poco decepcionante que no funcionara, ¿sabes? Tal vez no era el momento, chulo. No era el momento, ni creo que era el formato para lo que ellos querían. Exacto. Vas a encontrar algo, vas a ver. Oye, con mi sobrina, Regina, hablando a la de Colamo, ¿eh? Es mi sobrina del alma. Es mi friend. Es mi friend también. Es mi sobrinita. Ludmica Paletti, hiciste guerras de likes, que ya hablamos de que si las redes, que si te interesa, que si... Te da igual. Te da igual el corazoncito, el si me gusta o no me gusta. En este programa sí les pedimos, por favor, Diablito, mucho like. Like. Mucho compartir, mucho suscribirse. Viralizar. Sí, viralizar. Compartir. Exacto. Oye, es que aparte, es bien curioso eso con las redes, ¿no? Porque al fin de cuentas sí las necesitas. O sea, de repente... Y más nosotros, que somos públicos. Sí, y aparte, pues que sale el programa, ahorita, por ejemplo, con lo de... Con la noche del Diablito, pues sí, y sube el tráiler del nuevo capítulo y tal. Pero pues lo tenemos que hacer, lo tienes que hacer. Dímelo a mí, dímelo a mí, que a veces estoy así. Oye, co, 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 compadres. Con padres. Con padres. Ay, qué película tan divertida. Está divertida esa. Es divertida esa película. ¿Viste Metada de Padre? Metada de Padre también la vi. Ah, es que la escena con Héctor Suárez, qué cosa es. Está genial. Y casi tú improvisado. ¿De veras? O sea, digo, llevaba la línea y eso, pero yo recordando, ahí sí improvisamos un buen. Todo eso que le llevo un cenicero, pues lo agarré ahí. O sea, es de cierto que... O sea, fue Osvaldo, Osvaldo Mau, Toño y yo, o sea, estábamos... Teníamos a Héctor Suárez. Héctor Suárez, que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa. Y aparte de para trabajar, es, o sea... Sí. Pero estaba muy contento. Porque aparte, al único que conocía era a mí. ¿Mira? Ajá. Porque hicimos el roast. Ajá. Y entonces como que agarró mucha buena vibra conmigo. Y te agarró a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y empezamos, y los otros empezaron a soltar también mucho. Y no sabes cómo disfrutamos hacer esa escena con él y tenerlo enfrente gritándonos. O sea, cosas que te llevas, ¿no? Y dices, guau. Bueno, a ver, de compadres. ¿Quiénes son así tus mega, ultra... Bueno, ya dijimos con Pablo. La Blandón. La Blandón, Martín. Martín. Tony, Manitas. Bueno, tengo varios. Marco Polo, Constance. La Fred es también bien, comadre. O sea, la Blandón. Pero la verdad es... ¿Cómo le dijiste? La Blandón, la Fred. ¿Así lo dices? Ah, es que soy la Fred. La Fred, ok. Sí tengo varios amigos, la verdad. Tengo mucho. Soy amiguero. Soy amiguero. Eres muy amiguero. Amigos y amigas tengo muchos. O sea, digo, del medio y no del medio, ¿no? Pero también es bien padre encontrar en el medio amigos, ¿eh? O sea, actores. Con Mau, Man, hemos hecho una amistad bien bonita. Con Osvaldo, por ejemplo. Una amistad muy bonita que fue a partir de conocernos en el set. Qué padre. Pero es un trabajo que hay que hacerlo. Y se me hace que tú eres de trabajo así. De estar con tus amigos, de estar presente. De de hola, ¿qué tal? ¿No nos hemos visto? Te mando un abrazo. Regar la plantita. Ajá, regar la plantita. Regar la plantita. Bien lo dices. O sea, Mau, por ejemplo, va luego mucho a Tepo. ¿Por qué tiene su casa? Ya me que ya se la he rentado y todo. Pero es de, güey, acá estoy. ¿Cuándo llegas? Entonces ya llegó el 28 y te marco, ¿no? Y entonces ya nos vemos por allá y así. Que si no lo marcara, igual llega Tepo y ni sabe que estoy en Tepo. Claro, claro. Pero creo que está padre. Pero se me hace que ese trabajito lo haces tú. Regar la plantita está padre. Está padre. Porque también siempre acaba, esos encuentros siempre acaban en risitas y en pasarla bien. Y cosas buenas. Sí. Sí. Oye, bueno, ya no vas a seguir con las películas que me faltan las cuentas. Pero espérame, porque necesito que me cuentes de la noche del Diablito. ¿De dónde sale lo del Diablito, por favor? Lo del Diablito sale en una telenovela que hicimos con Marta y Gareda. Fue su primer telenovela. La de Azeca. Ajá, ajá, ajá. Y Yair. Y estaban en un momento, el Yair, increíble. Y es una telenovela que se llamaba Enamórate. Ajá. Era un refrito de una telenovela argentina. Se enamora Arte y todo pasa ahí en una academia de arte y eso. Y en la Argentina pasa que uno de los... Están los buenos, ¿no? Los chavos juveniles, ¿no? Entonces están los chavos buenos, los chavos acá malones, ¿no? Entonces uno de los buenos se muere al principio, lo atropella, no sé qué. Y su mejor amigo nada más lo puede ver, o sea, después de muerto. Como que él está ahí siempre, pero nada más lo ve uno de los amigos. Ajá. Y él se supone que les ayuda ahí para ganarse sus alas y hacerse ángel, ¿no? Y entonces ese era el personaje del angelito, que nada más lo veía muy. Y pegó mucho eso. Que también en Argentina había pegado como esa cosa rara. Y acá, pues dijeron, bueno, pues ya está pegando muy bien el angelito. Creo que necesitamos un diablito. Y ahí era tu pendejo, ¿no? Y así fue como empezó lo del diablito. Y se me quedó, le fue muy bien antes de la novela. Entonces el mote se fue quedando. Y después con Pablo González Vargas, que hicimos... Él estaba en Exa TV, que se empezó a iniciar esta nueva onda con ellos. Y fue donde empezamos a hacer el mote del diablito. Dijimos, tenemos, o sea, el diablito, güey. O sea, solo está en el herbez, güey. Pero no hay un diablito, güey. Así un personaje... Es que está muy cañón porque dices, Mauricio Barrientos. El diablito. ¡Ah, el diablito! O sea, ¡guau! ¡Guau! Y decidimos poner justo el nombre. Se iba a llamar el motel. Entonces dijimos, no, pues así como está el Hotel Flamingos. El motel diablito. El motel diablito. Muy bien. Con esa onda. Ahora, cuéntame de la noche del diablito. La noche del diablito es un proyecto que empezamos a trabajar. Ben Odell y Eugenio del Vez. Yo, Eugenio, de verdad, como lo quiero mucho y todo. Pero aparte, es bien vaciado que siempre llega y me dice, es que cómo me gusta lo que haces. O sea, tengo mensajes de él que vio una película y le da mucha risa, ¿no? Y me dice, me gusta mucho tu humor. Entonces, empezamos. Con hiciste con él dos LOL. Dos. Dos temporadas, ¿no? Dos. La uno, la dos. La uno y la dos. Y, no sé. ¿Lo volverías a hacer? Este año, qué sorpresas haya, ¿eh? Ah, acabáramos. Revelaciones, revelaciones. Pero puedo revelar muchas cosas. No, no, no. No sé. No sé si lo volvería a hacer. Pero bueno. Bueno, hicimos LOL. Hicimos este... Él estaba ahí en el roast de Héctor Suárez. O sea, siempre hemos ahí como... Ajá. Y queríamos trabajar juntos. Y ven o de él me habló mejor. Oye, Eugenio, o sea, avísanos qué proyectos tienes. Porque queremos trabajar, Eugenio, ya contigo. Y ya fue también con Javier Williams, que también sacó... Yo creo que ellos sacaron la idea, ¿no? No sé bien. Teníamos pensado hacer un documental o algo así. Porque yo les dije, yo quiero un documental o entrevista o algo así. Y salió la idea de hacer esto que es de sexo. De swingers. O sea, de todas las corrientes que hay. Todas las comunidades que hay. Y que están... O sea, está fuerte. Está fuerte. Pero salió esta idea de empezar como un poco a conocer las distintas corrientes que hay de sexo en la ciudad, ¿no? O sea, en cuestión de swingers. ¿Pero es de calle? O sea, vas a salir a la calle o es... Es con... Es con este... Ya está. Ya está. Está en VIX Plus. Ajá. Ah, ya está. Sí, tenemos expertos. Está en VIX. Ok. En VIX. Tenemos expertos. Tenemos no expertos que hay invitados. Siempre tenemos una cena donde se charla, ¿no? O sea, si tenemos a Abide Garay con Sofía, ¿no? Este, que son esposos. Pues hablamos de swingers. Y de ahí ya pasamos con los... O sea, vemos a los expertos hablando. Y a los mismos swingers que te van explicando todas sus corrientes. Y todo lo que tienen, pues ya como comunidad y hace, ¿no? Y ha sido bien padre porque... Bueno, fueron tres años porque empezamos con el proyecto y se vino la pandemia. Ok. Entonces, pues fue prácticamente imposible, ¿no? Grabar algo así con pandemia. Y ya a los dos años fue que VIX lo tomó y lo seguimos allá adelante. Y ya con una co-conductora porque también es bien importante la parte, cómo lo ve la mujer, ¿no? Y le dio un balance bien padre, ¿no? Como también de repente uno es bien aventado y ahí sí, no hay problema. Pero también escuchar la otra parte de, ¿pero cómo, Neto, pasa esto? Y es bien padre ver a la gente que uno dice, güey, ¿cómo haces eso? Pero te lo dicen con un orgullo y unas ganas de decirlo. O sea, de que se ve que llevan años queriendo decir lo que hacen, lo que les gusta, ¿no? Y es eso lo que dijo mi abuelita, que cada quien haga con su culo papalote, ¿no? La abuela, qué importante. Sí. Oye, y entonces, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue en ti? Pues ahorita estoy trabajando en varios, desarrollando varios proyectos con mi hermano, en cuestión de guiones y de series y así. ¿Escriben mucho juntos? Estamos, ahorita escribimos, sí, él tiene todavía más cosas escribiendo porque yo luego también tengo estas, o sea, como... ¿Te distraes tantito? Sí, sí, sí. Pero en cuestión de desarrollar ahorita sí tenemos como unos tres, cuatro proyectos desarrollándose. Ok. Estoy, pues, actuando también, me gusta, para la ver la actuación otra vez. Escribir me está gustando muchísimo, volver a retomar eso y hacer los guiones y desarrollar las ideas. Estamos trabajando para una segunda temporada de La Noche del Diablito. Quiero hacer otra también de marihuana, que creo que es bien importante también, o sea, está padre también. Lo de divorción también. Divorción me parece extraordinario. Divorción, que creo que es padre también a veces estar como, no nada más echando desmadre, pero sí también como, como, no sé, no quiero decir enseñar. No, pero sacar el aprendizaje de eso me parece interesantísimo. O de repente, pues, cuánta gente no está en su casa y a lo mejor a esa persona le excita algo y cree que está muy mal y tal, y resulta que hay una comunidad de miles de personas que les gusta lo mismo, ¿no? Y que no se enteran porque, pues, no hay donde se vea, ¿no? Y en cuestión de la marihuana creo que es bien importante aprender y sobre todo en varias cosas que están pasando en el país, ¿no? Desde, desde, desde la ley, desde la marihuana medicinal, desde, pues, no sé, también voy a sacar mi marca y creo que sí importa. ¡Ah, ya, ya, ya! No estoy aquí para promocionarlo, pero les voy a contar. Bueno, pero va a ser de, va a ser este, va a tener que ver, o sea, ahorita que el CBD es legal. Sí, claro. Entonces, estamos, estamos viendo qué productos de CBD podemos lograr. Van a ser este geles estimulantes y todo. Entonces, va a estar padre, ¿eh? La verdad, ahí van varias cosas, van varias cosas. Oye, y me gusta que eres un amante de México, que, que, que importas dulces, ¿no? Claro. Le digo, ¿exportas dulces? No, no. ¿Ya no? ¿Ya no tienes tintorerías? No, eso es con el diente de oro, que es este, es una bromita que tenemos. ¡Ah, es una bromita! Y yo que me la ando creyendo, es un payaso. Socio, no, socio, es mi socio el diente de oro, donde tenemos lavanderías y exporta dulces. El diente de oro, yo nada más ahí. No, 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 eso es una bromita. No, lo que sí es, pues sí también estoy como muy abierta ahorita a ver dónde invertir y eso. Y creo que toda la parte del CBD y lo green, ahorita, se viene con todo. Me parece muy bien. Póngale más vino al señor, porque está... ¿Garzón? ¡Rascándole esto de veras! ¡Garzón! ¡Garzón! Ya estoy como Yolanda en este, netas divinas, ¿verdad? Exacto. Que dice que ella se tomaba de las copas. Se veía todo. Oye, bueno. Gracias. Ahí está. Ahora sí, con más vinito, vamos a brindar y te agradezco en el alma que hayas estado aquí. ¿Cuándo me invitas a verte cantar, eh? El día que quieras. Sí. Ahorita te paso mis fechas. Sí, en serio, para llevar a la family, ¿no? Óyeme, y la vas a pasar bomba, y vas a ser muy feliz. Te agradezco enormemente, que tengas mucho éxito en todo lo que haces. Soy tu fan, ya vamos a ser más amigos que de Instagram. Sí, ¿no? Sí. Y de verdad, muchas gracias. Siento que contigo, o sea, no sé, luego te veo en las historias, digo, se me antoja ahí estar como en esa sobremesita, como que tienes buena sobremesa. Que el carajillito ahí. Y somos bien divertidas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, se antoja, eh, se antoja. Entonces, para que te vengas hasta un día de gira con nosotros. Y me encantó, me encantó verte cuando recibiste por parte de YouTube, eh, tu... Mis 100 mil. Tus 100 mil seguidores, suscriptores. Me dio, o sea, casi lloro. Ya es que soy chillón. Ya te digo yo. Te juro, eh, se me hizo nudito, me dio mucho gusto, de verdad. Es que me emocionó mucho. ¿Sabes qué le decía yo justo a Maite, mi hermana, el otro día? Yo digo, mira, YouTube tiene tantas, tantas opciones. ¿Sí? De veras. O sea, es una cosa que, que tener ya hoy 146 mil suscriptores. No, muy bien. Me emociona, de veras, de veras me emociona, me... Se los agradezco en el alma, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil, y es un trabajo... ¿Y cuándo ibas a pensar también, no? Qué cosa, ¿verdad? Sí. Qué padre. Qué increíble. Me encanta, Isabel. Tienes razón que Motel Diablito, pues no lo deberías de dejar, esa idea de hacerlo en YouTube, ¿eh? No, ahí está. Digo, ahí vive. No, pero... Tiene su vida, pero... Eh, eh, hacerlo ahí, específicamente. Vas a ver, te vamos a sorprender con cosas todavía. Me parece muy bien. Muy chidas. Muy bien. Gracias, Isabel. Me encantó que vinieras. Gracias. A mí me encantó que me invitaras. Te admiro mucho. Muchas gracias. 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 Familia querida, mi invitada, la que sigue, está en mi corazón por siempre. Nos vemos la semana que entra. Gracias. 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 Gracias.